Buenos días, soy el doctor Miguel Ángel Ochoa, estamos en la unidad de, en UMAY, que es la Unidad Médica Avanzada Integral, con Andrea. Andrea, ¿me puedes dar tu nombre completo? Es Andrea Fernanda Gómez de la Cámara. Mucho gusto, Andrea. Bueno, yo ya te conozco. Oye, ¿podrías preguntarnos cómo te fue, este, bueno, yo tuve el gusto de conocerte en uno de los hospitales de Guadalajara? Así es. Me mandaron por un interconsulta porque tenías dolor en la espalda baja. Así es. ¿Cuál es tu diagnóstico? Bueno, yo tengo enfermedad de Lyme, fui diagnosticada en enero del 2018, sin embargo, mis síntomas datan a una fecha muchísimo más antigua. Cuando tuve el gusto de conocerlo, doctor, fue en junio, yo desde Semana Santa presentaba un dolor muy fuerte en la zona de la cadera y de la espalda lumbar. Caminatas que anteriormente podía realizar, en ese momento ya no era posible, me despertaba llorando porque era un dolor sumamente intenso. Tuve que utilizar bastón y andadera como apoyo porque ya por mí misma no podía. Un día antes de ingresar al hospital, las piernas dejaron de responderme y fue cuando me di cuenta que la situación pues ya estaba grave. Tenía ya muchísimo dolor, eran ya unas náuseas provocadas por el mismo dolor que eran insoportables, olores de cabeza espantosos. Y pues bueno, ingresé al hospital, me dieron, tuvieron sedada unos días y de estar completamente postrada sin poder moverme, el doctor Ochoa llegó y con toda la experiencia del mundo, yo le comentaba el otro día que yo sentí que hizo magia en mí, me levanté. En cuanto se puso las agujas de acupuntura en mis manos, fue un cambio radical. Ya llevo tres meses, más o menos, recibiendo las atenciones del doctor Ochoa en acupuntura, en terapia y acompañándole también de la habitación por parte de otra compañera de aquí mismo de la clínica. Y la verdad es que estoy encantada. Tengo ya como una semana en la que me siento otra vez yo, tanto físicamente como emocionalmente porque todo repercute. Sí, estás tomando también el Belash. Estoy tomando Belash, estoy vitamina D, magnesio, vitamina C, otras multivitaminas. Sí, el megavitamínico que es diferente, sí. Entonces, ¿te ha sido satisfactorio el evento? Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Bueno, pues estamos en UMAY, Unidad Médica Avanzada Integral aquí en Guadalajara. Muchas gracias, Andrea, por tu testimonio. Ander, gracias, bye.